Pues es una mujer hermosa, es una mujer que apoyo, ahorita la vengo a apoyar por supuesto, vengo más que nada de... Lo invité, pues qué. Exacto, más que nada, eso es. Oye, hace poco te veíamos aquí en tus redes sociales compartiendo con Marie Claire, obviamente en el cine y todo. ¿Qué hice? No, 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 que te quede dormida. Sí, se quedó dormida. No, vean Batmaná. Marie Claire ya te entregó el anillo de compromiso. Ay, cómo, tú dejé algún espacio. No, es que hay unos cochiles. Es que no vamos a ser invitadas VIP ya, y tengo el mitralado. Sí, pero no me ayudan con el elemento sorpresa, no me han dado chance de ir un poquito de espacio y ya se los puedo para que... No, ya yo no pensé más en eso. Es que le preguntan demasiado y así, pues no va a ser sorpresa cuando le caiga. Exacto. Entonces aguántense un poquillo. No, ya has estado viendo modelos. El momento romántico empedernido, José Manuel, ¿cómo te imaginas ese momento si es que llega a pasar? No, no siempre, pero en particular yo creo que solo se hace una vez, creo que tiene que ser muy especial, creo que tiene que ser para siempre. Y todavía estoy ideando en mi mente a ver qué sorpresa o cómo, cuándo, pero ustedes no dejan de... Luchamos opción. En algún viaje, tienes planeado en algún viaje, has visto ya modelos de anillos. ¿Cómo te voy a contestar eso enfrente de ella? ¿Eso es un dios? Tú dices sí, hombre. La semana me gustaría preguntarte, cambiando un poquito de tema, en la semana salió en la revista TV y novelas... Ah, no sabía que tú leías el TV y novelas. ¿TV y novelas? No, TV y novelas. ¿TV y novelas? Ah, lees TV y novelas. En una entrevista que no sé si tú diste con respecto a que a tu papá les había dado más que herencia porque ha dejado problemas. Yo creo... Es de mi cabeza. No sé, no sé cómo lo manejaron, no sé si fueron mis palabras, que probablemente, yo siempre he dicho, y lo digo, pues riéndome y tomando la vida como debe de ser, ¿no? Y la muerte también. Yo creo que mi padre, pues sí dejó bienes, males, adeudos, compromisos firmados, contratos firmados con la compañía disquera, y me preguntaron, si no me equivoco, me preguntaron ahí, me dijeron, si tuvieras a tu papá frente, ¿qué te gustaría decirle? Y riendo le dije, ah, qué enfadoso, muertito. Eso fue lo que dije, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor de ahí viene, ¿no? Pero no sé cómo lo manejaron. ¿Cuándo tienen planeado la reinauguración del rancho de Teacalco? Ya ves que lo entregaron, ¿en cómo dato? No sé, no sé todavía. Obviamente hay muchos planes, muchas cosas por hacer, se quieren hacer, pues varias cosas, hay que platicarlo, no es una decisión que nada más puedo opinar yo, entonces, y también afortunadamente, pues no es mi principal fuente de trabajo, entonces no estoy muy enterado para qué tengan. ¿Pero esperaste hasta próximamente o...? No sé, no sé, estoy más preocupado yo ahorita por el lanzamiento de mi disco que viene ahorita el día, ¿no? ¿Cómo va el conflicto con Efraín? Ya ves que tú... ¿Con Efraína? ¿A qué? Efraín, Efraína, Efraína. Bien, gracias a Dios, bien, no pasó nada, la verdad, ni fu ni fa, fui a presentarme a donde él presentó su supuesta denuncia, les dieron carpetazo porque no había nada, este, la otra dama, o bueno, dama de compañía, este, terminó por cambiar de abogados, ¿cómo se llama su abogado? De Farina. Ajá. Arnaes. Ah, Arnaes, por cierto, él dijo que iba a meter a la cárcel y la abandonó. Ya no, ya no, Arnaes. Ya no la representa, entonces, este, me sorprende el señor, este, porque él es parte, yo en mi denuncia presenté que sí, su forma de, su modus operandi extorsionando, pues, va muy bien, yo estoy feliz, la verdad, vamos avanzando bastante, su abogado se echó para atrás, la abandonó, ya cambió otra vez de abogados, me fui a presentar yo al ministerio público donde está la denuncia de esta chica, señora, es tal persona, y este, no, no ha rectificado, o cómo se llama, este, ratificado su denuncia, este, no ha presentado modo, lugar, tiempo, ni tampoco más pruebas, ni los videos, ni las fotos, entonces, mi, no, mi denuncia va muy bien, mi denuncia va espectacular, eh, es por extorsión. Exacto, la mía es, exacto, la mía es por extorsión, y ya se están, eh, comprobando varias cosas que, que, que estaban, eh, y que... ¿Y tu denuncia Maricler en contra de Efraín? No, va buenísima, mi denuncia fue por la intimidad sexual, ya ven que la ley Olimpia aquí en México está increíble, ya se le hizo el primer llamado para que comparezca ante el juez, evidentemente no apareció, si andas por ahí, llégate hasta la fiscalía porque te andan buscando, tiene que presentarse, si no se presenta, pues ustedes saben que por los artículos correspondientes se les hace el llamado, se visitaron su domicilio, pues evidentemente no lo consiguieron, no se sabe dónde está, cuál es su paradero, lo bueno, orden de aprehensión se desarrolla una vez que el imputado comparezca, no ha llegado ante el juez, entonces vamos muy, muy, muy bien, ya se recolectaron las pruebas correspondientes, por ende, ya se sigue este caso, este es un caso penal, evidentemente, entonces vamos a esperar, ¿no?, qué dice la fiscalía, pero de esta semana hay muy, muy buenas noticias. ¿Pero hay opciones incluso por exactamente estar evadiendo la justicia? Sí, claro, evidentemente, sí, pues sí, vamos a ver qué dice la fiscalía, pero si son, si lo llegan a agarrar, evidentemente, pues tenemos todas las pruebas correspondientes, ya se judicializó, que ya ven que si no hay pruebas, pues no se judicializa, ya se judicializó y ya nada más estamos esperando que él aparezca, que él comparezca ante el juez, porque son casi, ¿qué? seis años, si no me equivoco, en la cárcel. Por otro lado, el esposo de Maribel, Marco Chacón, decía que ya estaba por solucionarse todo lo de la sustitución testamentaria. ¡Uf! ¡Qué bueno! Este, yo no he hablado con mi abogado, que es el que más, este, trata el tema y es el que más, pero yo le creo mucho a Marco Chacón, porque él sí está muy empapado del tema, él conoce muy bien y ha cooperado mucho con todos los demás abogados y con los mis abogados y todos los abogados de los demás herederos, y este, ¡qué bueno! ¡Qué buena noticia! ¿Se vendieran mejor los ranchos para que se repartieran en enero? ¿Qué opinas? No sé si sea factible eso, pero no es mala idea. No se pueda. La cinta de la calera la venderán o la van a reconstruir. A mí me gustaría quedarme, comprar ese rancho a todos los de la asociación, pero lo veo complicado. Es el rancho más bonito de ahí. Es el compañero de Juliana, José Manuel. ¡Feliz cumpleaños! Oye, se decía que el motivo... Evidentemente, también Juliana se había sometido a unas operaciones estéticas, incluso... ¡No, este, es... ¿Qué? ¡Ay, qué chévere! Pues, para bien, ¿no? Pero, José Manuel, ¿se decía que esta situación legal se debía porque Juliana no estaba de acuerdo con muchos acuerdos de la suspensión? Sí, de los ocho, ella es la única y la que durante siete años, ya son siete años, la única que ha retrasado el proceso y la que no está de acuerdo con absolutamente nada. O sea, obviamente, al consejo de su madre, su abogado y mi tío Federico. Claro. ¿Has podido hablar con todos tus hermanos para la posibilidad de poderles comprar su parte de la jalera? No seas tan chismoso, vas a hacer perder mi plan, macabro. ¡Pégalo! Ya echaste todo, echaste a perder. El anillo, el compromiso, el tamaño, la calera, todo. La fecha para la opción. ¿De repente llega a ti el hartazgo de tantos problemas, situaciones legales, estar arreglando el desgaste físico, emocional, económico? No cuando estás enamorado y bien acompañado y bien asesorado. No cuando tienes una persona con la que puedes compartir tus sueños, tus metas y tus problemas como la que tengo al lado. ¡Ay, qué lindo! ¡Chau, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! Pregúntale a él. ¡Gracias, chicos! ¡Gracias!